y regresamos aquí en la hora de Lala con mi amiga Reina saludos a todos los de Playback Media que si no fuera por ellos aquí no estuviéramos presentes vamos a empezar con el suerte 7 de la semana como saben, soy maestra de matemáticas bueno, más o menos ahorita hablamos de eso pero mi suerte 7 que viene siendo una frase de energía, algo positivo para transmitir a ustedes haz de cuenta que como maestra de matemáticas pienso mucho en patterns busco mucho como relaciones entre cosas fórmula de la vida ahí les va la fórmula de la vida que acabo de inventar ahí les va a ver si les gusta mi fórmula de la vida es amor más paz menos drama multiplicado por Dios dividido entre todos es igual a la felicidad ay, me siento Albert Einstein ahorita no, pero hablando de maestra bueno pues aquí les va el mero mero tema de la semana que me pasó ok, so como empezamos con esta cosa bueno, haz de cuenta que ahorita estoy de vacaciones estoy de vacaciones la verdad no sé qué es lo que puedo decir qué es lo que puedo hablar pero les voy a decir les voy a dar la explicación qué acaba de pasar el viernes a la mañana me presenté a mi clase como un día normal en la escuela todavía no había empezado entró la directora asistente a mi salón y tenía dos estudiantes conmigo en mi salón so les dije a ellos que se fueran porque ella pidió que nomás quería hablar conmigo so me dice has estado reasignada porque estás bajo investigación porque alguien te ha acusado de algo so dijo te tienes que reportar a la oficina del distrito a mi historia de la semana y yo haz de cuenta que me entró un shock pues obvio pero no reaccioné like oh my god ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué hizo? ¿qué? I was just like lo tomé and I was like hice la cara y dije ok si no te habías despertado antes ahora sí te despertaste estuve bien despierta estuve bien despierta agarré mis cosas fui a la oficina del distrito que está ahí bien cerca de ahí de mi escuela so haz de cuenta que fui me dieron mis nadie sabe la persona que me dijo qué es el proceso no me dijo cuáles son mis acusaciones y no se me va a decir y ellos tienen el derecho a no decirme nada por esta causa yo tengo que reportarme mientras que la investigación anda ahorita en proceso yo me tengo que reportar a la oficina del distrito de siete y media a diez y media tengo que estar ahí tres horas puedo hacer lo que yo quiera nomás no te dejen usar electrónicos so leer platicar ahí haz de cuenta no estás haciendo nada pero tú vas todos los días sin saber qué es lo que está pasando o qué es lo que están diciendo de ti aparte como les digo ellos tienen el derecho de hacer eso porque todavía te están pagando food time todavía tienes tus beneficios todavía so hay muchas cosas que pueden pasar o se resuelve no pasa nada y regreso a la escuela o me cambian de escuela o me pueden decir bye o tienes que ir a trial o algo puede pasar no sé porque pues no se sabe cuáles son las acusaciones pero ¿sabes qué es lo más increíble de todo? ¿qué? que hay maestros allí que tienen años años allí yendo en salario en salario pagados pero no saben ni tienen idea de qué es lo que están cuáles son sus acusaciones y están reportándose todos los días y todos los días sin saber qué es lo que está pasando yo no sé a mí yo yo soy persona de que yo soy de voz yo soy de de saber mis derechos y de defenderme luego luego yo fui a ver a mi abogado y pues ahorita estoy en procesión de todo eso y la verdad yo pienso así el que nada debe nada teme yo positiva todos los días sí me han pasado en mi vida en esto me han pasado cosas de que maestros o estudiantes o papás o gente me trata de acusar de cosas por Dios yo estoy haciendo un bien yo estoy haciendo mi show todo normal y todo bien yo uso mi Facebook como promoción a mis eventos a mis proyectos que estoy haciendo yo nunca le deseo nada más yo seguir adelante en la vida yo hago todo con paz y sinceridad y de verdad como maestra me encanta mi trabajo le tengo una pasión hago todo como profesión de maestra me gusta y estoy ahí para atender a los niños sea lo que sea mi responsabilidad soy bien estricta con los niños porque yo quiero lo mejor para ellos pues sí pues es el trabajo y Dios sabe eso la verdad tengo que ser positiva estoy súper positiva todo va al millón o sea llevo a la casa a las diez y media a dormirme bueno pues no está nada mal pero o sea a mí no es lo mejor no es lo mejor porque yo prefiero estar en el salón no es lo mejor pero tampoco es lo peor digamos que en otro caso fuera te despiden y ahí están tienes trabajo unos días no es nada por lo menos están destapando exactamente y aparte de eso tengo mucha gente que me respalda mi abogado lo fue a ver y luego luego se puso en el caso ahorita estoy hablando con otras personas los UTLA representatives que todos pues me quieren ayudar y pues gente que en la escuela cree en mí y como yo les digo lo hago todo con pasión todo lo hago pero dedicada y con mucho esfuerzo o yo sé que si alguien me está tratando de hacer el mal y me está tratando de dañar por inventar algo o hacer cosas buenas que yo hago malas yo sé que hasta mucho mejor me va a ir pues sí y pues es lo único que tengo que decir positiva aquí y vieron mi gente bonita que unas veces puedes pasar por unas cosas que de verdad te pueden derrotar si te dejas pero no te debes de dejar y puro para adelante ¿sí o no? y por eso este fin de semana ¿sabes qué? ni me aguito porque ¿sabes qué? me quiero dedicar a mi show me quiero dedicar a todo esto so haz de cuenta que si algo sí pasa que Dios no quiera pero si sí pasa es porque le tengo que dar 100% a esto porque siento que este es mi año este es mi año para dedicarme a todo esto y de verdad va a ser la hora de Lala crecer todos mis proyectos todas mis cosas que tengo que hacer y ¿sabes qué? a lo mejor una maestra por ahorita no tiene que ser ¿va a ser un time out? pues un time out y bueno pues mi gente bonita no se me vayan que ahorita regresamos en la hora de Lala with a Lala go 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 ¡Gracias!